y PMA. Señor Vicepresidente, el próximo mes de junio se celebrará el 30º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena que supuso la culminación de un largo proceso de revisión y debate sobre la situación de la maquinaria de derechos humanos en el mundo. La Declaración de Viena proporcionó a la comunidad internacional un nuevo marco de planificación, diálogo, cooperación y un enfoque holístico para promover los derechos humanos e implicar a los agentes de todos los niveles internacional, nacional y local y permitirles establecer un plan común para reforzar la labor en materia de derechos humanos en todo el mundo. La conferencia formuló recomendaciones concretas para reforzar y armonizar la capacidad de supervisión del sistema de las Naciones Unidas, incluido un marco de trabajo para que las ONGs en cooperación con los gobiernos de los Estados, miembros y otras partes interesadas puedan desempeñar un papel importante a nivel nacional e internacional en el debate, las actividades y la aplicación de las cuestiones relacionadas con el derecho al desarrollo. Por esta razón, OIPMA pide al Consejo un plan de acción inmediato para evaluar los resultados de la Declaración y Programa de Acción de Viena con motivo de su trigésimo aniversario y que éste se presente durante el 53º periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Gracias, señor vicepresidente. Gracias. 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 Gracias.